Estoy aquí, estoy aquí como un pescador, apoyando hace años, que por eso el Morel Rodríguez sabe quién es mi persona, y el amigo nuestro también sabe quién es yo. Y reconozco que el Morel llegando a la gobernación, yo sé que el Morel Rodríguez no me va a cerrar las puertas, porque iré a favor de los pescadores y a favor de los agricultores de aquí de Manzanillo, a un género, a un género, a un género, a un género.